¿Qué tal? Ya son las 9. Buenas noches Saltillo, buenas noches allá en Piedras Negras. Les saludamos desde la capital del estado de Coahuila, donde tenemos una temperatura actual de 17 grados. Este es un pequeño resumen de la mejor información que hemos preparado para usted, especialmente el día de hoy. Los viajeros realizan un macabro hallazgo sobre la carretera 57 al toparse con el cuerpo de una mujer que estaba tirado sobre un costado de la vía. Esto en el tramo Carbonera-Ojo Caliente. La víctima de aproximadamente 25 años habría perdido la vida luego de ser atropellada. Le tendremos aquí todos los pormenores. Un juego de niños termina en una agresión sexual en la colonia Nueva Imagen. Luego de que dos menores, uno de 12 y otro de 13 años, consumaran una aparente violación de uno de sus vecinitos de apenas 8 años, a quien con engaños llevaron a una plaza pública para desnudarlo y atacarlo. Las autoridades ya investigan estos hechos. Extorsionadores ahora atacan en el nombre de Dios. La diócesis de Saltillo lanza una alerta a la ciudadanía para evitar caer en el engaño de los delincuentes, quienes solicitan dinero a nombre de las parroquias de esta capital, a nombre de sacerdotes y hasta del propio obispo Hilario González. Los detalles de este engaño más adelante. Delincuentes también aprovechan la demanda de vacunas anti-COVID para hacer su agosto en pleno diciembre. El Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, aquí en Coahuila, advierte a la población sobre llamadas telefónicas que son realizadas por supuestos empleados de esta dependencia para obtener datos personales de las víctimas con el pretexto de la realización de citas para obtener su vacuna. La detención de una pareja de presuntos delincuentes termina en una balacera en una plaza comercial de Torreón. Esto tras un intercambio de tiros que dejó a un oficial del estado de Durango herido. En una pierna, los agentes policíacos lograron el aseguramiento de un hombre y una mujer. Allá en la región norte, elementos de seguridad detienen a dos hombres originarios de Piedras Negras que transportaban 12 kilos de marihuana, venían escondidos en un neumático. Además, Piedras Negras se posiciona como el municipio líder en la vacunación anti-COVID de menores de edad. Esto gracias a las jornadas de inmunización transfronteriza. Aquí en Saltillo, cientos de jóvenes de 15 a 17 años rebasan la cantidad de dosis anti-COVID y se quedan sin vacuna en el último día de inoculación de adolescentes aquí en esta capital. Muchos de ellos dejaron el registro hasta el último momento, mientras otros optaron por presentar exámenes para terminar el semestre antes que recibir su dosis. El resumen completo de esta jornada lo tendremos aquí en unos momentos. Y pese a la amenaza de una cuarta ola de COVID-19 y ante la negativa de la iniciativa privada por realizar posadas para sus trabajadores para evitar posibles contagios masivos, las celebraciones prenavideñas siguen en pie aquí en la región sureste del estado. Vamos al plano global contra todas las recomendaciones de salud internacionales. El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura ante más de 100 mil personas en el Zócalo de la Ciudad de México que su gobierno está de pie pese a la pandemia. Mientras tanto, delincuentes perpetran un ataque de película en el penal de Tula, allá en Hidalgo y rescatan a nueve peligrosos reos tras hacer explotar dos coches bomba. Edgar Javier Suazua no tendrá aquí los detalles de estos hechos. Le tendremos el caso de Ulises González, un joven de apenas 23 años, cuya vida pende de un hilo luego de realizarse un tatuaje en el cuello, lo que le habría ocasionado un tumor que lo mantiene postrado en una cama mientras su familia pide apoyo a la ciudadanía para cocer el tratamiento que le ayudaría a recuperar su vida. Le recuerdo que estas son las noticias de mañana que usted debe conocer hoy antes de irse a dormir. Ya estamos listos. Comenzamos.